¡Hola gente! Yo soy Yuri y estamos en un nuevo vídeo Esta vez nos encontramos en el segundo episodio de Elo Series Y si chicos, os tengo que agradecer muchísimo el apoyo del vídeo de ayer No lo ha visto mucha gente, pero a la gente que lo ha visto le ha gustado y ha dejado su like Así que chicos, os lo agradezco muchísimo Y nada chicos, recordemos que en el episodio anterior nos quedamos en bronce 3, casi bronce 2 Así que es lo que vamos a intentar conseguir hoy Podemos intentar al menos llegar a bronce 1 y vamos a ver si incluso, depende de como vayan las cosas, podemos llegar incluso a más Así que este hombre ya está bastante jodido, señor Bananita Que no falla una sola flecha Vale, vamos a ir a por él Vale, vale, quiere tryhardear chicos, pues vamos a tryhardear entonces Igualmente de este combo le seguimos ganando No le he dado ni una flecha en toda la partida Le sacamos muchísimo giro Estaba muy claro que me iba a poner una lava, por eso le he puesto yo también una Que él sí que nos ha esperado Estaba más atento para ponerme el agua rápidamente Pero no le vamos a regalar flechas Ya que en PvP le estamos ganando bastante bien Vamos a ir dando vueltas Muy bien tío Este hombre, este hombre quiere ganar Sí o sí, sí o sí Vamos a ir cogiendo las flechas para que no se las lleve él Y no siga siendo tan pesado como es Y ya está No tiene que leer algún Pues nada, ya se la acabarán supongo Pues nada, ya se la acabarán supongo Pues nada, ya se la acabarán supongo Y por fin lo conseguimos matar A ver, hay que decir que estamos a bastantes puntos de subir Así que dudo que hoy podamos pasar de bronce Pero lo intentaremos Vale, otro que quiere traigardear ya así de primeras Bueno Vamos a coger la flecha Ahí como habéis visto Me he esperado a que se comiera la Gapel Porque si no, no servía de nada que le disparara Entonces espero a que se la comiera Para quitarle la absorción Si no se le iba a regenerar lo que le quitara Bueno, vale Parece Podemos comprobar que pega dobles Ahora hay que tener cuidado Porque además este mapa Es muy pequeño Y puede aprovechar esos dobles muchísimo Vale, 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 vale Es tryharder de la hostia Vale, bien Pero, ay Dios mío Ya veo, ya veo lo que dicen de Silex Ayer la gente me decía Oye Yuri No has tenido ganas de suicidarte Después de grabar los series en Silex Y yo no No, tampoco ha sido para tanto Pues ya podemos ver Ya podemos ver como van las cosas Encima pega Bueno Como pega Madre mía Hay que estar enfermo Pero sabéis lo que pasa Que para el chulo Mi culo, ¿sabes? ¿No tiene agua? Madre mía ¿Qué es lo que quiere hacer? Vamos a ir cogiendo todas estas flechas Porque contra este hombre De verdad que nos van a hacer falta Vale, vamos a ir dando un poquillo de vueltas Así va gastando flechas Y yo se las voy quitando Vale Muy bien No me ha dado Perfecto Perfecto Vale Voy a coger estas también Y en esto se va A resumir esta partida No querías jugar a arco, bro Vamos a arco Venga Al final no nos la salió muy bien La jugada Bueno Lo he intentado Estamos en la siguiente ¡Hostia! Estamos en la siguiente ¿Tú eres el que empieza? No, no Le he dicho ¿Cómo es posible que tryhardtes tanto? Y me dice Si quieres vamos a melee Dice ¿Eres tú el que empieza con el arco? ¿En qué momento he empezado yo con el arco? ¿O sí? Bueno Hemos jugado a partidas diferentes Creo Porque Yo te sigo mucho Siempre veo los vídeos Wait Ahora hablo con él Irra te quiero, eh Yo ya sabes Esto es un arranque Que en el arranque nos insultamos Pero después Fuera de la cancha Somos Fuera de la cancha Somos majos Vale Y lo matamos Perfecto Dale Me ha dicho que si nos Que si volvemos a A coincidir Que vamos a melee Lo veo justo Me estás diciendo Que para ser top Tienes que ser silver 3 Chicos Un like si queréis Que Yuri llegue al top Nos ha tocado Contra a Brian Vamos a ver que tal Es un bronce 4 No nos da tanto Tanto elo ¿Quiere foto? Venente pa'ca Buena suerte Brian Conceleamos Y ahora le saco un corazón Por mucho que me ha pegado Más a mi Yo le saco un corazón ¿Veis por qué no es buena idea Prega pelearse? Chis y Brian 14 puntos Para bronce 2 Otra vez Contra Brian Chichi Y si ganamos esta Bronce 2 Y ya estamos en bronce 2 Así que vamos a intentar subir A bronce 1 Vamos Brian Por favor Dale Brian Dale Brian Tengo que decir que esta serie Tengo que decir que esta serie Es de mis series favoritas Del canal Del canal Lo siento Lo siento Lo siento pero Hacemos full melee Y ya nos quedan 27 puntos Solo para bronce 1 Así que creo que vamos a acabar Este video En bronce 1 Vale Hay que tener cuidado En este mapa Mucho cuidado Y sobre todo Porque se va a hacer pregada Piller empieza con dos corazones Más que yo Vale no 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 Mejor eh Incluso prefiero que no No te has Ahí no me gusta irra No te has geleado irra No te has geleado irra No te has geleado irra 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 Me podría haber ganado, eh Jugando unas cuantas más Y vamos a terminar el vídeo cuando lleguemos A bronce 1 Qué buena, Yuri Bueno Ahí le ganamos, eh Ah, sí, sí Close, eh Esta me ha costado un poco ¿Otra vez contra Irra? Bueno Un punto para bronce 1 Un punto para bronce 1 Y estamos en la última partida Si Dios quiere y si consigo ganar Me ha vuelto a tocar contra Irra Llevaba como un minuto esperando Y digo, mira, por fin al menos no nos va a tocar otra vez contra el mismo Que a mí me da igual Pero supongo que vosotros también queréis un poco llevar ya de jugadores Pero bueno, yo no lo elijo Yo no lo decido A esta hora no hay tanta gente Son las 4 de la tarde aquí en España Como os podéis imaginar Como os podéis imaginar En NA no hay tanta gente ahora mismo Así que, vale Ha perdido las dos lavas O sea, vamos a ver ¡Vamos! 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 Sí, sí, chicos Hemos subido A bronce 1 Y con 159 puntos Subiríamos a Not Placer Vale, no acabo de entender cómo va Vamos a mirar Os merecéis que juguemos una más Vamos a jugar una más Y nos ha vuelto a tocar contra Brian Brian sabe que no le interesa esta pelea Porque tengo yo más vida Brian se intenta alejar Pero Yuri no le deja alejarse Yuri no le deja alejarse Y conseguimos ganar Bueno, no acabo de entender lo del chat Lo del Not Placer A ver si me lo podéis explicar por los comentarios Porque es que además me pone menos 167 Entonces supongo que está bugueado Y que, bueno, que el siguiente es Silver 5 Pero bueno Voy a dejar por aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Que lo hayáis disfrutado Y nada, chicos Un besazo Un saludo Y hasta el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!